Empezamos un nuevo vídeo de la Altea, en este vídeo ya sí vamos a trabajar, vamos a liarnos con rejillas, vamos a liarnos con cascarillas de espejo y creo, no estoy seguro pero creo, que voy a intentar de ponerle las llantas que compré para el león azul a la Altea mientras y destalonamos y quitamos todos los neumáticos y empezamos también a lijar las llantas, porque os recuerdo que todavía no tengo la equilibradora pero yo creo que puedo pintar la llanta, montar neumáticos y equilibrar pues cuando ya consiga una equilibradora a buen precio y a mis alrededores porque no puedo ir a tomar por culo por ella y eso pesa mucho para enviarla, así que vamos a desmontar primero el paragolpes para liarnos con los faros. Hace dos días que pinté el coche, ¿vale? Ya me han dado ahí, hay que joderse, tío. Pero que nada más que yo al Carrefour y poco más, bueno, algún sitio más, pero que el coche estuviese así aparcado solo en Carrefour, hay que joderse, tío. Ya me han metido ahí un viaje, es que vamos a lo sucio. Hay que joderse, la gente que no sabe conducir, macho. Hay que joderse, hay que joderse, hay que joderse, tío. Voy a aprovechar que tengo esto desmontado y voy a mirar un poco mejor los tubos, ya que muchos me insistí en que mire antes los tubos, que a lo mejor no es el turbo, que es un tubo de vacío. Claro que puede ser, pero yo no los vi a simple vista ninguno rajado, pero vamos a comprobarlo bien. Bueno, vamos a posponer un poquito el tema de la mecánica porque me he comprado una bomba que me recomendaste uno de vosotros por correo. Cristian correo me dice, con esto podría comprobar si funcionaba la geometría del turbo con presión, haciéndole vacío. Y la tengo, lo que no sé dónde la he puesto, o sea, ni la he abierto. Tengo el paquete, pero no sé dónde está. Entonces, vamos a hacer mientras, para no perder tiempo buscando, voy a hacer antes que llueva, porque hoy por la tarde o mañana ya empieza a llover varios días. Voy a hacer esto. Esto, esto y esto. Quiero que veáis como está ahora, ¿vale? Está ahí un poco, no está tan mal, ¿vale? Pero está ahí blanquecino. Creo que es un poco blanco, ¿vale? Lo vamos a pintar, no sé si es mejor desmontarlo, lo pinto puesto, no lo sé. Voy a mirar si lo complicado que es. Está cerca debajo de los árboles. Mal. Pues eso, voy a comprobar si es mejor desmontarlo o pintarlo puesto. Vale, lo vamos a desmontar. Dije que iba a llover y por eso, porque pensaba en pintar los puestos, tal cual, ahí mismo donde está el coche. Pero llevo un par de tornillos, o sea, no es tan complicado. Vamos a desmontarlo mejor, lo pintamos aquí sin tanto polvo y sin tener que empapelar todo el coche. Listo, desmontado. Bastante fácil. Capó cerrado, si no, no van los parabrisas. Está escuchando el ventilador solo. Ahí algo falla. Simplemente he puesto, he quitado, he quitado el contacto hasta que ha parado. Vale, estaba el contacto quitado. Voy a llamar a Rocío, que ella es la que sabe hacer que los parabrisas se queden abajo. Esto seguro que os interesa mucho, porque para cambiar las escobillas están escondidas. Entonces, no podemos cambiar las que, por cierto, las tengo ahí nuevas, tengo que cambiarlas. La he llamado 16 veces y no me coge la tía. Vamos a probar plan B para llamarla, está abajo. Alexa, tengo un comunicado para todos los dispositivos. ¿Cuál es el comunicado? ¿Cuál es el comunicado? Rocío, coge el móvil. Tengo algo que anunciar. Rocío, coge el móvil. Eso suena ahora abajo también, en el Alexa. Ahora vamos a llamarla. A ver si así por fin me coge. Rocío. Soy yo. Otro, voy. ¿Vos ponen un altavoz? ¿O por un altavoz? Arriba donde ponen un altavoz con una perra de rai. Has silenciado la llamada. El like. ¿Has silenciado la llamada? ¿Qué? Escúchame. ¿Cómo se hace para que los parabrisas de la Altea se queden abajo? Apagas el coche y le dás una bala de parabrisas. ¿Ya está? Prueba. Voy. Venga tío Ya llegamos a los tornillos Ya estaban todas Obviamente vamos a limpiar toda esta porquería Ya puestos Voy a dejarlo nuevo Todo el canalón este Creo que bien no lo tiene que hacer Creo que ahí no sé si por ahí baja agua No, en realidad no Pero vamos, que lo vamos a limpiar Está claro Voy a dejarlo nuevo, que hay mucha porquería ahí Contra hasta una pinza Estas pinzas No sé de qué niñitas de la habrá perdido la pinza Estaba metida ahí Atrancada ahí abajo Ahora está así muy fácil Pero antes estaba todo delante Estaba ahí la pinza La pinza tiene que tener años No, no, abre bien Si me las pondría Carilla de espejo ¿O hay plata? Hay plata en un principio Si me harto verla la pongo negra Pero yo creo que es plata Uno no sabe cómo quitar cajerilla Podría apalancar y tirar hierro Vale Vaya a marcarla Y podéis partir clics Lo mejor es coger y hacer así Al espejo, ¿vale? Así sin miedo Que no se suele partir Metéis bien ¿Vale? Estos no son térmicos Entonces no tenemos ningún cable Cuando son térmicos tenemos dos pinchitos Que lo quitamos así y ya está Tampoco tiene más mene de vuelta Más vuelta de dos Y aquí hay unos clics No sé si vaya bien Serían estos de aquí Esos Esos Y esos Y lo empujáis así ¿Vale? A la vez que tiráis Y sacamos sin romper ni partir ningún clic Que después se quedan sueltas las tapas Y se nos caen O nos la roban Que es pedo todavía ¿Vale? Ya la tenemos suelta Y ahora tenemos que Girar hacia allá Porque tiene aquí como una especie de talón Que va a chocar Se me tira Creo que hay un clic abajo Sí Este de abajo creo que no queda visible tan fácil Pero sale No se ha roto ningún clic Esto que tiene aquí Empezamos bien Empezamos bien Esto que hace aquí Nada No hace nada Con la cara Ya está, ¿vale? Por cierto, todos los pegados son eléctricos Me lo habéis dicho uno Y es verdad Tiene un botón y se cierra Yo no lo sabía No tenía ni idea ¿Habéis visto como están cerrados? Ah, guapo eso Tengo que ver Yo creo que lo puedo hacer con el carista Es algo que podemos probar Hacer que se abran y se cierren Cuando yo abro y cierro el coche Eso está guay Al cerrar el coche Pero después de abajo se plieguen Eso queda muy guay Tipo los del BMW E46 M3 Se pliegan así hacia arriba Están guapísimas Se pliegan vertical No así girando Pero bueno Está bien también, ¿no? Es un extra que hay que lucir, ¿no? Bueno, voy a cambiarle la escobilla Son Bosch Me costaron una pasta Me han costado Creo que eran unos 40 euros O sea, una barbaridad ¿Por qué? Yo fui al Carrefour Y compré en Carrefour Me fijé en los listados que hay Típicos Carrefour Eroski Al campo Esos sitios así Y no estaba el Altea Estaba el León Y bueno, coge el León Esto igual está un León por delante Cogí los del León Y no sé si casualidad Que cambie O que no sirviera ni para el León Pero no me servían No tenía el click Que yo necesitaba Entonces digo Ah, me jodo Y los dejo Los dejé por ahí Y ya me servirían para otro coche Y ya me fui a recambio Y pedí un específico para el SEA Bueno, dije Copillas parceas No pregunten ni precio Y cuando me la dio Digo 40 euros Y digo Hostia Madre mía Pero bueno Es lo que hay Si quiere tener un lujo Como este de Altea Tiene que pagarlo Vamos, esto para quitarlo Supuestamente tiene dos click aquí No sé para dónde van Ah, ya está Igual le parecen Ya está Ya De lujo Esto antes que se me rompa Fija Hay que quitárselo A ver si lo podéis ver El instinto 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 Fue de instinto Anda, mi pegatina Pegara La mitad de lo que pega esta Mi pegatina Me la llevé con el Con el empapelado Ahora le pondré otra Ese papel de pegatina La he hecho yo a la pegatina Pero ya os digo Que pegatina no tiene Mucha vuelta hoja Esto también lo he hecho yo Camiseta Y puede decir Vale, si se cae Porque no me han metido calor Bastante o algo Pero las pegatinas Simplemente es cortar el vinilo Con la forma de las letras Y ya está No tiene No tiene forma de hacerlo mal Pero bueno Luego Después todos los tornillos Se vayan a volar Tranquilos Que no van a robar Los laterales Estos tornillos Solo de un lateral 3, 4, 5, 6 6 tornillos Para la lengüeta Esta del lado Y otros 6 Para el otro lado Y aparte Los de en medio Trae un puño de aquí Y también un puño de tornillo Vamos con los Pilotos traseros Tengo el paragolpes Con dos tornillos Literalmente Dos tornillos Uno aquí Y otro allí Y así me he movido ya dos días Mira Uno Uno Tornillillo Dos ¿Vale? Ya está Ni conectado está Los luces de abajo Queda guapo esto, ¿verdad? Me gusta así como el hecho O sea el contorno Del mismo color del coche En lugar de negro plástico Mucho más guapo así Bueno Pues hay piezas ¿Eh? Para pintar Vamos Vamos a empezar Con los faros Vamos a dejarlo Lijadito Esta vez vamos a lijar Para Bueno En principio sí Para la K Pero tenemos que quitar Todo esto Así que vamos a lijar 3, 20 Esto hay que quitarlo Ya está los faros bien Lo sé si debe meter Un 800 Pero no tengo Entonces voy a meterle Directamente La final Lo voy a lavar un poquito Y mojar Porque le voy a meter Una lija al agua Vale Le vamos a meter Una lija del 3M Vale 1200 Está Exactamente A todo ya Todo lo que nos queda De faros O sea A estos faros Que ya he quitado Los jodidos Le vamos a meter A 1200 A los pilotos también Y a los pilotos aquellos también Esto yo creo que sí Con 1200 está bien Los si no meten agresivas O sea 1200 es fino No es agresivo Pero claro Si tienen mucho arañazo profundo O algo Entonces habría que meter Algo más agresivo Pero yo creo que no Aquellos se ven nuevos Brillan que no vea Así que no hacen falta Vamos con las cascarillas de espejo Pasamos a lija en seco Vale Esto he preparado 400 he metido Creo que con ella Podemos llevárnoslo todo Y vamos a estar A la imprimación Que esté ahí Medio limpio el asunto Sobre todo Por lo negro Eso que veis Ya que vamos a aplicar Un plata Y son un poquito más Delicados Voy a usar esta imprimación Como lo sé Hubiese sido La imprimación gris Pero no tengo Tengo la negra Lo imprimo entero Vale Como al final Estaba afectado Por casi todos lados Y listo Moldura Pues Sabéis que os digo Esponja Pero no la super fina Vamos a la fina Esta Es más agresiva Mucho mejor Ya que lo que vamos a usar aquí Es un spray estructural Entonces No pasa nada Si se araña Es inapreciable Después Listo Vale Uno Mira que diferencia Aquí si es importante Vale Que el lijado Se haga correctamente Porque si no No nos va a agarrar La pintura Listo Ahora si Esto es importante Vamos a desengrasar bien La pieza Porque esto suelta Como algo que ya La habrán pintado Anteriormente Supongo yo Y puede estar contaminado También Porque al ser un plástico Se le suele echar Líquidos Para plástico Que en este coche No tiene pinta que Le hayan echado eso Pero bueno Se le puede haber echado Eso a algún Acondicionador Por algo Y eso son siliconas Del tirón Listo Bueno Vamos a pintar esto A ver Lo primero Y más importante Es esto Un adherente Se enfoca Para plástico Se lo aplicamos Ya está limpio Que moje Esto se seca muy rápido Vale No tiene más Voy ahora Por el spray estructural Sería este El spray estructural Que es el que deja Ese tipo de granulado Como trae de origen Esto no tenéis que mojar Tampoco tanto Esto se da así Vale Con cuidadito Así Como echándole Tierra Parece Listo Pero ahora le vamos A echar uno más Aunque vamos a dejar Que seque un poco Seca muy rápido Ya Aquí tenemos que tapar O quitar Los eyectores No sé que será más fácil Los ponemos así Mirando hacia adentro Para que no les entre La punta Y ya está Listo Y ahora Para que no sea un texturado Tan agresivo Voy a usar esto Esto es pintura negra Para plástico Y se lo vamos a aplicar Una capita Vale Esto lo que va a hacer Es tapar un poquito Ese granulado Para que no sea tan agresivo Como los bajos para golpes Que ahí sí Es un granulado más agresivo Ya está Esta es un poco Una tontería Para que no Quiera buscar algo Lo más parecido a la original Vale O sea un poco Ya ponerse tis-tis-mí Que sí están bien Pero sí Yo creo que está mejor Bueno Esto lo tenemos ya seco Ya lo podemos lijar Hay que lijar La enprimación Siempre Vale Pero con una esponjita Listo Vale Ahora Estos faros Os dije Que iba a hacer algo especial Vale Entonces Vamos A desengrasarlo Lo primero Y los filos También vale Para que pegue bien la cinta Y ahora Me voy a quitar los guantes Porque si no No tengo tacto Por cierto Tengo roto el pantalón Pero tiene una rejilla Así que No me vengan Vamos a empapelarlo Como si lo fuéramos Alacantero Ese es el primer paso Y se van a quedar así Porque no Yo voy a ir de frente Bueno Y una vez empapelado Ahora vamos a hacer Lo que yo dije Que iba a hacer Le voy a dejar un contorno negro Entonces Vamos a ver Hay que empapelar Dejando lo negro Fuera Por cierto Esto es una cinta De perfilar Esto viene todo De Náutica De Drogería Ramírez ¿Vale? Todas estas tonterías De empapelar y demás Allí tienen de todo Vale Ya tenemos el contorno Yo creo que bastante bien ¿Y ahora? Aquí que no Que no se ha venido Esta vez Vamos a pintar Lo que es el filito De fuera ¿Vale? Yo me he guiado Por una línea O que hay por esa Para que salga recto Si se apriete bien Y ahora hay que pintarlo Bueno Hay que empapelar primero Lo de dentro Lo de aquí dentro Para pintar negro mate Solo lo de fuera Listo Ahora tocaría Negromate Y se acabó Y después quitamos Toda la cinta Cuando seque el negromate O antes O lo suyo Es que no seque mucho Quitarle toda la cinta Para ya darle barniz A todo Bueno Esto está listo ya Yo me he cogido la noche Pero bueno El plan Es el siguiente Voy a lacar fuera Por cierto Voy a preparar Estos faros Voy a lacar fuera Porque ya sabéis Que aquí Yo creo que las motas De polvo han sido Del techo Las que me caían En el coche Entonces si la ha cogido Dentro Va a pasar lo mismo ¿Verdad Duque? Entonces voy a lacar fuera Ahí en la puerta Apuntándose a la calle Y meto la pieza Dentro Rápido O sea la ha cogido Y la meto para dentro ¿No Duque? No me gusta eso Y la veo por encima de fiesta Le he hecho un plástico A fiesta Hay una gotita de barnillo Ya sabéis Nosotros vamos a cargarnos El fiesta Que encima es techo de cristal Lo pongo ahí encima Claro Estamos debajo del techo Pero no vamos a formar Ese movimiento de aire aquí dentro Entonces lo que esté en el techo Se debe quedar ahí O sea es la idea ¿Vale? Entonces voy a Esto Un poco limpiado Veo un papelado que me queda ¿Vale? Ya lo he enseñado un papelado Porque está un poco aburrido Yo duro que también se te aburre aquí Y te llevo aquí De hecho por culo Bueno Ya tenemos aquí preparado Todo lo que vamos a pintar Serían las cascadillas de espejo Los faros del Audi A5 Eso Ah Y los míos Los míos Aquí están Vale, vale Están aquí porque primero Hay que hacer lo negro Eso era Nada Lo dicho Ahí van a quedar Pero los pinto fuera en la mano Me voy a poner los guantes Aunque ya me tenía que haber puesto Bastante tiempo antes Pero bueno Me voy a poner los guantes Para no contaminar Desengrasamos todas las piezas Y nos ponemos Primero con lo negro Esto de aquí Y luego ya Vanizamos todo Y bueno Después de lo negro Pintamos las cascadillas Con el spray y plata Pues nada Lo dicho ¿Vale? Desengraso Y voy a pintar primero Las cascadillas platas Lo pinto Me lo llevo Y lo dejo ahí encima del coche Para que no se llene de polvo aquí fuera O menos que no hace viento No hace mucho viento Pero la humedad también es muy mala O sea Me lo llevo siempre Para dentro Bueno Este No sé si lo enseñé bien Es el spray que voy a usar Es plata Y es lo más plata un paraplástico porque después también se le quiero dar el resto o eso espero poder digo que sí no sé, no sé porque después encima de lo negro probamos, total y ya le he hecho el negro mate esta es la pintura que voy a usar negro mate ¿vale? negro, negro ¿vale? negro total no voy a quitar la cinta todavía voy a hacer primero el otro y cuando termine el otro como mucho tres minutitos y ya la quito ¿vale? ya está esto casi seco si lo sopláis seca más rápido igual es una tontería ni se nota igual esta queda feo pero yo creo que es un detallito que puede hacer que parezca algo más distinto al resto ¿vale? voy a dejarlo que seca un poco mejor porque me ha quedado ahí la línea del pegamento pero me voy a esperar si ves con la mano se quita como si se aprecia un poquito la línea del pegamento pero se quita bien pero se quita bien pero voy a dejarlo de seco voy a dar otra manita en plata voy a lacar primero los faros míos delanteros porque van transparentes obviamente no vamos a hacer lo negro antes estamos tontos estamos el barniz en el mismo y creo que he hecho casi que demasiado barniz pero bueno vamos a poner aquí los faros vamos primero los transparentes los lacos y los dejo ahí un rato unos diez minutitos y le doy la siguiente mano y ya después nos ponemos con los oscuros ¿vale? el barniz aquí junto aguanta pero hay que dejarlo que seque un poquito para que os entendáis aunque nosotros lo haquemos los faros y dejemos que el barniz seque un rato y a los diez minutos vengamos esto no va a secar igual que eso porque estamos hablando de una fina capa ya que hay mucha cantidad esto lo puede dejar dos horas que sigue el líquido ¿vale? si dejáis claro si dejáis esta cantidad que no se dice que se aprecia ahí veis me he peculado me he colado pero bueno me he quedado el barniz creo lo ideal son dar dos manos por eso os lo digo voy a traer los faros desengraso barnizo llevo para adentro lo mismo con el otro y esperamos para darle la segunda mano antes de pasar al negro ya está para adentro ya podéis ver que está transparente y han caído motas hay que joderse ¿vale? se me olvidaba podemos sacar también las cascarillas ya que es transparente también bueno vamos con las siguientes manos y vamos ya con los negros esto no lo voy a desengrasar porque si no lo negro pero si le voy a dar con esto simplemente para quitar lo que os dije antes suficiente si no lo negro puede irse porque lleva pintado unos 10-15 minutos no más no os creáis que he hecho barniz y demás esto casi que lo justo y ahora y ahora el mismo negro mate que hemos usado antes vale yo creo que ya yo aquí siempre lo lío siempre me quedo muy corto de negro espero que esta vez no vosotros pensaréis pero quedarse corto de negro no es problema damos más manos aplicamos echamos más negros el problema es que cuando me quedo corto pues doy una mano y digo que claro está venga otra venga otra al final acabo chorreando vale porque no espero tampoco los tiempos y aunque esperemos los tiempos no podemos dar 70 manos de barniz porque eso no lo va que acabo chorreando a no ser que lo dejéis dos horas entonces yo creo que es lo justo yo creo que esta vez sí vamos a empezar por los del Altea como dije porque creo que los del Audi lo voy a hacer un poquito más oscuro no sé ya voy viendo ¿vale? aquí tiene este aquí tiene más mancha tiene una mancha ahí mira tiene una mancha ahí no sé si se ve le voy a dar con un poquito la lija en agua vale parece que se ha ido lo he echado boca abajo para que no me he chorreo hacia lo negro voy a hacer esto otra vez o sea que no hay una leve marca yo creo que no se va a ver bueno más sabor tiene el trapo de ser vamos al lío vamos a buscar esto jugado vosotros yo creo que sí ¿no? una mano más hay que arcular para que con dos manos quede como nos guste yo creo que sí incluso para el Audi creo que está bien oscuro yo diría un poquito más pero ahora hay que hacer lo mismo en ambos ¿eh? bueno pues tu musica ¿eh? ¿musicón? se me ha escurriu el faro se me ha escurriu el faro no se ha caído de mirar pues si lo que no me pasa a mi bueno vamos a lo que vamos vamos a hacer lo mismo en este faro ¿vale? y ahora le añadiré más negro más negro no creo que va a ser excesivo creemos de manera que medio pase ITV ¿vale? que no dé mucho no llame mucho la atención la ITV voy a dar un par de pulverizados al aire para que baje lo que ya había aquí abajo que no es tan oscuro más o menos ¿cómo lo veis al Audi? no sé ya yo creo que la siguiente mano igual le he añadido un poco más así acabo yo y acabo en muy negro ya está vale le doy ya una mano a todo al final al TEA y los del Audi voy a hacer igual igual lo oscuro yo paso de hacer uno más puro que otro un coñal nada una última mano me voy a dejar 10-15 minutos le doy su última mano y así se quedan ya os digo parecen más claros aquí pero puestos en el coche siempre se ven más oscuritos o sea no sé por qué no sé si por el fondo o no porque realmente tienen fondo yo creo que a la hora de verlo en el coche cambian os lo aseguro o sea siempre me van a parecer muy claro después me van a poner en el coche y decís hostia me colé ¿sabéis? eso no lo queremos tampoco les enseño rápidamente cómo van en cámara parecen más oscuros de lo que son van así y los del Audi ya os digo en cámara parecen más oscuros en realidad no lo son ¿vale? y este faro creo que tiene suciedad por dentro porque ha quedado así como que raro no sé si se apreciará pero me da a mí que es por dentro no por fuera lo echaremos algo por dentro o lo jugaremos cuando ya estén secos las casquerías de pez están bastante bien todo esto de aquí está terminado ya y a todo lo rojo falta darle una última mano venga vamos con la última mano bueno he terminado ya os lo enseño bien mañana para no levantar así mucho polvo voy despacito doy un rápido vistazo ¿vale? y mañana lo veis bien fíjate hay que ver que aquí parece más oscuro en la cámara yo creo que es el tono perfecto para todos no llevan el mismo tono creo que es perfecto así que nada lo dicho mañana os lo enseño bien incluso se los ponemos nuevamente al Altea me quedan los dos paragolpes que he texturado lo haré mañana eso seca rápido y así con el spray y el paragolpe delante tiene rota lo que viene a ser el labio inferior pero yo lo voy a pintar así como ese ya está no voy a gastar dinero en tontería que ni siquiera se ve porque se mete así tan para adentro una vez puesto en el coche que ni se ve lo voy a pintar ya por cumplir no por otra cosa y esto fiar queda muy guapo te lo he enseñado esto os decía yo el texturado no es tanto pero también ha ayudado eso en echarle el spray negro después hace que no sea que se vea un menor texturado o sea que tenga texturado pero poco no mucho yo diría que tiene más del original pero bueno más o menos lo hemos intentado bueno que he estado editando y si os fijáis en el vídeo llevamos más de media hora de vídeo que barbaridad me he colado tela vale tengo un poquito más de contenido he seguido haciendo todo lo que veníamos haciendo pero vamos a cortar aquí y dejamos el resto para el siguiente vídeo porque es que si no me va a salir un vídeo de 45-50 minutos y eso es una barbaridad así que nada si me dejáis un like ayuda mucho al canal ya lo sabéis y en el siguiente vídeo terminamos lo que estamos haciendo montamos todo desmontamos llantas le quitamos los neumáticos las lijamos les montamos la llanta del león azul a la altea para moverme mientras muchas cositas muy interesantes así que nos vemos ya en la próxima